Bueno gente, estamos muy contentos, muy agradecidos, estamos en la filmación de nuestro video Boys and Girls, bajo el mando del Mr. Paul Ortega, nuestro productor ejecutivo, le queremos dar las gracias a Pablo obviamente por todo el apoyo que nos está dando, a los camarona porque están del otro lado, pero bueno ahí están igual, obviamente a uno de los dos productores de este gran tema, que este tema va a ser un putazo así muy chingón, Pablo Guzmán, uno de los productores, y Mr. J. Sands in the House, un servidor de Luis de la Fuente en las vocales, y bueno este tema va a ser algo increíble, estamos muy contentos, muy emocionados por todo esto que estamos haciendo, este es el comienzo, primer día de grabación, y bueno eso es para backstage, para la party que vamos a fumar aquí, todavía faltan dos o tres días de grabación, así que estén muy contentos, ¡vamos para allá! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Goa, goa, goa Come on, let's go Let's go Ah yeah, let's go Let's go Wanna shake it, wanna party, let it be Hey girls, I'm gonna have fun tonight Are you ready to party? Come on, let's get crazy Yeah, come on, let's go Girls, come and get it if you want me Let the rhythm move your feet Keep on dancing, keep on sweating Everybody come with me Check your booty, do the music Let the rhythm set you free Wanna shake it, wanna party, let it be Check it up Come on, let's go 3, 5, 4, 3 Que falso ¡Migas!